Conjuntos numéricos. Acá vamos a ver lo que son los números naturales, enteros, racionales, reales y complejos. Estos son los conjuntos numéricos que vamos a ver el día de hoy. Bueno, números racionales, ¿verdad? Y ahí tenemos algunos ejemplos que ya los habíamos visto antes, solo estamos reportando el concepto. Se representan por P sobre Q, donde P y Q son números enteros, y Q es distinto de 0. Y aquí hay algunos ejemplos de números racionales, que es el tercer conjunto que estamos estudiando el día de hoy. Acá tenemos, ¿verdad? Solo para repasar números naturales, que es 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Tenemos los números enteros que ya incluyen los negativos y el 0. ¿Ok? Tenemos después los racionales que ya los vimos, que se puede expresar como la división de dos números enteros. Esos son los racionales. Y también vimos que los naturales es un subconjunto de los números enteros. Los enteros es un subconjunto de los números racionales. Ok, vamos a ver los otros conjuntos que vamos a agregar el día de hoy. Este gráfico que tenemos acá, racionales, el que vimos anteriormente y ya lo trabajamos. Ahora, los números racionales y los irracionales tienen intercepción vacía. No se tocan entre ellos. Los irracionales, los dos números irracionales más importantes es E y I. Ahora, ¿por qué son irracionales? ¿Cuál es el concepto de irracional? O sea, son los números que no se pueden representar por la división de dos números enteros. Que es como, por decirlo así, el opuesto de los racionales. Los racionales son, se puede representar por la división o por el cociente de dos números enteros. Pero los irracionales no se pueden representar por el cociente de dos números internos. Esos son los irracionales. Estos dos están dentro de lo que son los números reales. Que los números reales es la unión de los racionales y los irracionales. Esa unión son los números reales. Ahora, no confunda unión con intercepción. La intercepción de los dos conjuntos es vacío. Es cero. O sea, es vacío. No hay ningún elemento. Pero la unión de los dos es los números reales. Y por encima, o los reales serían un subconjunto de los números complejos. Los números complejos se representan por A más IB, donde I es el número imaginario raíz de menos uno. Y A y B son números reales. Entonces, acá tenemos que los números racionales y los números irracionales tienen intercepción vacía y ambos son un subconjunto de los números reales. Que es lo que tenemos acá representado. ¿Ok? Y los números reales son un subconjunto de los números complejos. Acá tenemos este gráfico. Este gráfico se lo recomiendo que lo revisen bien, que lo analicen bien, porque acá están pues estos cinco conjuntos que estamos viendo el día de hoy, que son de mucha importancia. Y ya para el próximo nivel que van ustedes, ya después de acá, pues muchos ya entran en lo que es cálculo y es bueno tener muy claro todos estos conceptos números. Muchas gracias. Esperamos que el video le ha decidido ayuda y estudie, repase.